El Papa Francisco celebró la tregua global por la pandemia de coronavirus solicitada por la ONU y pidió que se implemente de manera efectiva y rápida para el bien de las personas que sufren. Es encomiable la solicitud de un alto al fuego mundial e inmediato, que permita la paz y la seguridad indispensables para proporcionar la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia, dijo el Papa tras el rezo del Ángelus. Luego de más de tres meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU finalmente se unió el 1 de julio para aprobar una resolución respaldando el llamamiento del jefe de la organización, Antonio Guterres, a una tregua global durante la pandemia.